Jovas y el Esmí que están presentes, vamos a seguir bailando, buenas noches Vamos a mandarle un saludo al tío, yo creo que ese niño, ese niño se me hace que es su hijo, a poco no A poco no se me hace que es su hijo del tío, pinche tío, otra vez tú aunque no estés Me dices que te vas, me dices que te vas Pues ándame tu corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que te di Venga esta noche, saludos con la voz de Roblox Pues esto no se acabó Por tanto porque amores en el 18 y en Yuma Yo te entregué, todo mi amor En el saludo para Naldo Siempre te hacía, que era su ser de lo más bien Sé que un día podrá olvidar el amor que te di Pero tú llorarás, sé que sufrirás Saranaba, sabito y anel Vente en el visito Álex Brimo, estaré Antón presente Venga el sabor Todas las añadeces están La hermosa Azú presente esta noche, su señor Venga el sabor esta noche Gózalo más Con quien, con quien, con la fama de Roblox Chavo Tenga el saludo que toca y pueblan los monos Esca, al estilo y el sabor Te apuro con el sol Todos los jefamosos Goyito Para el pinche Javi Para el hito Pumadiz Goycheta Es un caprichoso corazón Todo lo que te da Todos los catalitos que Tú no es un levantado Me dio el espero para el goyito Chichito Vera Cuarto uno se acabó Ya llegó la patilla del cañajón Con la voz del boom ron El inmortal Todo mi amor Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te da Llorarás, yo sé que sufrirás Llorarás, yo sé que sufrirás Donde sopla el viento Va a ser las mejores organizaciones que no podían faltar En este gran evento Me dices que te vas a gustar Para el trombo Hay con Jusito para el comercito, somos chinitas Para el Arturo con vosotros, Chuchito, verá Amar, hay Pancho en su tesis En mi corazón Con especial para La pequeña Rosy Para las Cris Todo en la reunión cernera, mi compadre Henry Lo que más Pues todo se acabó Yo te tragué todo mi amor Sin seducir Siempre sé que eras un ser De lo más vil Yo sé que un día Lograré olvidar el amor que te di Llegaron todas las chicas Rangers La revolución Entra voy Como siempre con el rey Lo que más Pues estaré Lo salvo bien 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 Cuando los niños le dicen Chuchito, verá Lo salvo bien Lo salvo bien Lo salvo bien Con quién Con quién Con Israel, Pacífico, Felipe del Progreso Siempre los mejores eventos Chicas originales Muñecas, Vélez Me dices que te vas, me dices que te vas Para el famosísimo Aldo Con corazón Todos los pericones Sabes amar, ese Aldo Con brichoso Con lo que pone, morritos, sueltas veras Publicas Te di todo lo que me di San Antonio Con la bella, panas y abraculitas Barito, Rosy, MBR, Chuchito, Vera Lo que se acabó Con la voz de Murna y se vimos Una señal Y una fruta Todos los asolvieron angelitos Chavo y Yeti El Chepo Paradiso Central Venga mi compadre, reto te ve Ayúdame compadre Que un día Estás pasando fronteras morritas La fruta se ve Fantas y llorarás Y se te miras Porque ya está Todos los panchitos locos Choren, César y los pillos Digo que los dos chinitos Se han perdido salud Con quien Con el concucho, niñero Vamos Manny, Mariotico, la hermosa Joseph Benchones Tan chiquito, Manny Mendoza, el tercero Caballero, nebro Winner César, MB Mando, César, Sanquilitos, Frevel 1, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Bizar, Boix Toda la banda de Nicolancito Llegaron Los niños de...